hola amigos hoy quería hablarles del pleistoceno el pleistoceno es la culminación de 200 millones de años de evolución de los mamíferos como osos leones armadillos o incluso wombats que crecieron hasta alcanzar tamaños extrañamente grandes y luego se extinguieron debido al cambio climático y a la depredación humana el pleistoceno ocurre al final de la era cenozoica que comienza hace unos 65 millones de años y dura hasta el presente y es la primera época del periodo cuaternario que continúa hasta nuestros días el final de la época del pleistoceno que ocurrió entre 20.000 a 12.000 años atrás estuvo marcado por una edad de hielo global que condujo a la extinción de muchos mamíferos de la megafauna lo que la mayoría de la gente no sabe es que ocurrieron por lo menos 11 edades de hielo en el pleistoceno intercaladas con intervalos más templados llamados interglaciares durante estos periodos gran parte de américa del norte del sur eurasia estuvieron cubiertas por hielo y los niveles de los océanos bajaron cientos de metros todas estas edades de hielo del pleistoceno causaron estragos en los mamíferos de la megafauna estas condiciones fueron especialmente severas en américa del norte y del sur y en eurasia donde el pleistoceno tardío presenció la extinción del esmilodon tigre dientes de sable el mamut lanudo el oso gigante de cara corta el gliptodonte un armadillo gigante el megaterio o perezoso gigante los camélidos desaparecen en américa del norte al igual que los caballos que solamente fueron reintroducidos en el continente en tiempos históricos por los colonos españoles desde el punto de vista de los humanos modernos el desarrollo más importante de la época del pleistoceno fue la evolución continua de los simios homínidos al comienzo del pleistoceno todavía vivían para antropos y australopithecus una población de este último probablemente engendró al homo erectus que a su vez compitió con los neandertales en europa y en asia al final del pleistoceno el homo sapiens había aparecido y se había extendido por todo el mundo ayudando a acelerar la extinción de los mamíferos de la megafauna que estos primeros humanos cazaban para comer o eliminaban por su propia seguridad durante el pleistoceno las especies de aves continuaron floreciendo en todo el mundo habitando varios nichos ecológicos lamentablemente las aves gigantes no voladoras de australia y nueva zelanda como dinornis el moa gigante hidromornis o pájaro del trueno sucumbieron rápidamente a la depredación de los colonos humanos algunas aves del pleistoceno como el dodo y la paloma mensajera lograron sobrevivir hasta bien entrada a la época histórica al igual que con las aves la gran historia de los reptiles en la época del pleistoceno fue la extinción de especies de gran tamaño en australia y nueva zelanda sobre todo el lagarto varano gigante megalania que pesaba hasta dos toneladas y la tortuga gigante megiolania que solamente pesaba media tonelada al igual que sus primos en todo el mundo estos reptiles gigantes fueron condenados por una combinación del cambio climático y la depredación por parte de los humanos el pleistoceno fue testigo de la extinción final del tiburón gigante megalodón que había sido el principal depredador de los océanos durante millones de años por el contrario este fue un periodo relativamente tranquilo en la evolución de los peces tiburones y mamíferos marinos un pinípedo notable que aparece en escena durante el pleistoceno fue hidro damalis también conocido como la vaca marina de steller un gigante de 10 toneladas que se extinguió hace solamente 200 años no hubo grandes innovaciones vegetales durante la época del pleistoceno más bien durante estos dos millones de años los pastos y los árboles estuvieron a merced de las temperaturas que caían y subían de forma intermitente al igual que en épocas anteriores las selvas tropicales y los bosques lluviosos se limitaron al ecuato con bosques caducifolios tundra y praderas dominando las regiones del norte y del sur la extinción de la megafauna está bien documentada en mamíferos de gran tamaño en todo nuestro planeta al final de la última edad de hielo prácticamente al mismo tiempo que la colonización humana de las últimas regiones más alejadas de áfrica las extinciones masivas no fueron sincrónicas ni universales y las razones expuestas por los investigadores para estas extinciones incluyen pero no se limitan al cambio climático y a la intervención humana ha habido por lo menos seis extinciones de megafauna en nuestro planeta durante el pleistoceno tardío el más reciente ocurrió entre 18.000 y 11.000 años en américa del sur entre 30.000 y 14.000 años en américa del norte y entre 50.000 y 32.000 años en australia estos periodos ocurren cuando los continentes son habitados por primera vez por humanos y cuando se producen cambios climáticos parece probable que en lugar de ser causadas por una ocurrencia particular las tres cosas la extinción de la megafauna la colonización humana y el cambio climático actúen juntas para traer cambios ambientales a los continentes las extinciones de megafauna ocurrieron esencialmente los últimos 130.000 años y afectaron a mamíferos aves y reptiles ha habido otras extinciones masivas mucho más tempranas que afectaron tanto a animales como a plantas los cinco eventos de extinción masiva más grandes en los últimos 500 millones de años ocurrieron al final del ordovísico hace 443 millones de años el lebonico tardío entre 375 y 360 millones de años al final del pérmico 252 millones de años el final del triásico 201 millones de años y el final del cretácico 66 millones de años atrás antes de que los primeros humanos modernos dejaran áfrica para colonizar el resto del mundo todos los continentes ya tenían una población animal grande y diversa incluidos nuestros primos homínidos neandertales denisobanos y homo erectus los animales con un peso corporal superior a los 45 kilogramos llamados megafauna eran abundantes elefantes caballos emúes lobos hipopótamos la fauna variaba con el continente pero la mayoría eran herbívoros con pocas especies de depredadores antes de emigrar lejos de áfrica los primeros humanos modernos y neandertales coexistieron con la megafauna en áfrica y eurasia durante varias decenas de miles de años en ese momento la mayor parte del planeta estaba en ecosistemas de estepa o pastizales mantenidos por mega herbívoros vegetarianos masivos que impedían la colonización de árboles pisoteaban y consumían árboles jóvenes y despejaban y descomponían la materia orgánica no está claro qué es lo que dio comienzo a la extinción el cambio climático la migración humana o la extinción de la megafauna que causó lo otro es muy probable que las tres fuerzas trabajaran juntas para remodelar el planeta cuando nuestra tierra se enfrió la vegetación cambió y los animales que no se adaptaron se extinguieron rápidamente el cambio climático bien puede haber impulsado las migraciones humanas las personas que se mudaban a nuevos territorios como eran nuevos depredadores tuvieron efectos negativos en la fauna existente debido a la matanza excesiva de presas animales particularmente fáciles o la propagación de nuevas enfermedades pero hay que recordar que la pérdida de los mega herbívoros también impulsó un cambio climático los estudios han demostrado que los mamíferos de gran tamaño como los elefantes suprimen la vegetación leñosa lo que representa un 80 por ciento de la pérdida de las plantas leñosas la pérdida de un gran número de mega mamíferos que ramonean o pastan ciertamente condujo o contribuyó a la disminución de la vegetación abierta y los mosaicos de hábitats una mayor incidencia de incendios y la disminución de las plantas coevolucionadas los efectos a largo plazo sobre la dispersión de semillas continúan afectando la distribución de especies de plantas durante miles de años dos áreas de nuestro planeta fueron el foco principal de los estudios de extinciones de megafauna en el pleistoceno tardío américa del norte y australia y los estudios continúan en américa del sur y eurasia todas estas áreas estuvieron sujetas a cambios masivos de temperatura incluyendo la presencia variable de hielo glaciar y vida vegetal y animal cada una sostuvo la llegada de un nuevo depredador en la cadena alimentaria cada uno de ellos vio disminuciones relacionadas con la reconfiguración de animales y plantas disponibles la evidencia recopilada por arqueólogos y paleontólogos en cada una de estas áreas cuenta una historia ligeramente diferente por ejemplo en norteamérica sitios importantes como el rancho labrea en california y sitios donde se han encontrado restos de habitantes clovis y anteriores a clovis muestran un 72 por ciento de extinción en la megafauna incluidos el lobo terrible los tigres dientes de sable smilodon el león americano el oso de cara corta el oso pardo en varios lugares los gatos con dientes de cimitarra como homoterium y los cuon si bien todavía se debate la fecha exacta lo más probable es que los humanos llegaran por primera vez a américa del norte por lo menos hace unos 30 mil años los continentes de américa del norte y de américa del sur fueron colonizados rápidamente américa del norte perdió alrededor de 35 géneros de animales en su mayoría grandes durante el pleistoceno tardío lo que representa el 50 por ciento de todas las especies de mamíferos de más de 32 kilogramos y todas las especies de más de mil kilogramos el perezoso terrestre el león americano el lobo terrible y el oso de cara corta el mamut lanudo el mastodonte el gliptotterium un armadillo de gran cuerpo desaparecieron también 19 géneros de aves y algunos animales y aves realizaron cambios radicales en sus hábitats cambiando permanentemente sus patrones de migración según estudios de polen la distribución de las plantas también experimentó un cambio radical entre 13 mil a 10 mil años antes del presente en australia lugares importantes encontrados en queensland en tasmania y en nueva gales del sur muestran un rango de extinción entre 122 mil a 7 mil años atrás por lo menos 14 géneros de mamíferos y 88 especies se extinguen entre 50 mil y 32 mil años antes del presente entre ellos procoptodon un canguro gigante de cara corta geniornis sigo maturus protemnodon algunos canguros y tilacoleo en australia últimamente se realizaron varios estudios de extinciones de megafauna pero los resultados de los mismos son contradictorios y las conclusiones se consideran controvertidas en la actualidad una dificultad tiene que ver con la evidencia de la entrada humana australia que ocurrió hace mucho más tiempo que la de américa la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los humanos llegaron al continente australiano por lo menos hace 50 mil años pero la evidencia es escasa y la datación por radio carbono es ineficaz para fechas de más de 50 mil años 20 o más géneros de marsupiales gigantes monotremas aves y reptiles probablemente fueron eliminados debido a la intervención directa de las poblaciones humanas el declive local de la diversidad comenzó prácticamente 75 mil años antes de la colonización humana y por lo tanto no todo es causado por la intervención humana en sudamérica se han publicado menos investigaciones académicas sobre las extinciones masivas sin embargo investigaciones recientes sugieren que la intensidad y el momento de extinción variaron en todo sudamérica comenzando las latitudes del norte varios miles de años antes de la ocupación humana pero volviéndose más intensas y rápidas en latitudes más altas del sur después de la llegada de los humanos algunos lugares importantes para documentar esta extinción se encuentran en brasil en argentina en chile principalmente la patagonia 52 géneros o prácticamente el 83 por ciento de toda la megafauna se extinguen holmesina gliptodon aplomastodon cubieronius gonfoterios glosoterios ecus ipidion milodon eremoterium toxodon otros animales fueron esmilodon catonix megaterium dedicurus en el holoceno tardío bueno amigos espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó los espero otro día un fuerte abrazo